¡Suscríbete! Pero a pesar de ver el episodio completado, ya lo visteis que el episodio se completó, pues aún nos queda una cosa más por hacer chicos, nos queda recorrer por segunda vez la cueva en la que estuvimos, aunque esto es completamente opcional, si se quiere hacer bien y si no pues se pasa a la siguiente misión, pero bueno como ya os dije pues ese reto, que es un reto completar esa cueva, esa ruina como queráis decirlo por segunda vez pues ya lo haremos chicos. Aunque no sube el porcentaje del juego ni nada, pero dado que se consigue un accesorio, que es único me parece además, que no se puede conseguir de otra forma, nada más de ahí completando esa ruina por segunda vez pues ya lo haremos, vamos a centrarnos más en completar los enlaces activos que están todavía marcados, empezando por Macalania. Que ya nos quedan pocos, nos quedan cuatro zonas me parece para completar todas las zonas chicos y recibir pues la bestisfera peluche, que es la más útil de todas. Aunque como ya os dije, bueno, recalco chicos que esta bestisfera, bueno, conseguirla de esta forma es lioso, ¿vale? Es bastante lioso, pero si por un caso al vosotros, bueno, os la perdéis, pues hay una segunda forma de conseguirla, que es ganando la copa desafío juvenil. Vale, así que, si os la perdéis, porque es posible, es posible que, bueno, esta bestisfera pues a la primera no os la saquéis en guía ni nada, ¿vale? De hecho es que es bastante complicado sacarla sin guía, pero bueno, yo como ya la conseguí anteriormente, pues en Playstation 2 además, más o menos sé como, bueno, sacarla sin cagarla, por así decirlo, ¿vale? En ningún capítulo, así que por ahora vamos bastante bien, completando todas las zonas con éxito. Así que, bueno, a ver. Los bosques son tan limpios. Creo que este lugar no tiene mucho tiempo. Es un poco triste pensar que todo esto se va a ir, ¿eh? Al menos, tenemos nuestros recuerdos. Vale, bueno, una vez vista esta secuencia, vamos a ir al principio del bosque otra vez. Porque ahí se producen más cosas antes de ver el fin del episodio, ¿vale? Un detalle, chicos. Bueno, el hecho de ver esta secuencia, pues impide mucho lo que hayamos hecho anteriormente, ¿vale? Por ejemplo, bueno, todo esto pasa si en el capítulo 3 completamos con éxito la misión de Gagace, el de rescatar a los Rolso. La lucha que tuvimos ahí, pues, conlleva a que, bueno, aquí en Magalhãia, pues, salte esto, ¿vale? Esta secuencia. De lo contrario, creo que si no la hacéis, pues, esta secuencia no salta y por tanto el fin del episodio no lo veréis, ¿vale? No completaréis la misión esta con éxito. Así que de ahí la importancia de, bueno, ver unas cuantas secuencias, no solamente en esta zona, sino en otras. Como ya lo vimos, pues, hay muchas zonas que depende de lo que hayamos hecho anteriormente, de si se completan o no con éxito, ¿vale? Por eso, bueno, pues, es bastante liosa, la verdad, completar todas las zonas con éxito, ¿no? Porque a la primera es que es casi imposible, es casi imposible sacar todo con éxito. Con todas las zonas con el mensaje episodio completado, pero bueno. A ver, ahora tenemos que ir donde vimos la escena esta tan emocionante, tan emotiva y tan super guay que vimos en la entrega anterior. La del beso entre Tido y Siyuna. Es aquí, justamente, ¿verdad? Sí, aquí es. Vale, aquí ahora se produce otra secuencia más. Hey, chicos, ¿me interesa darme un momento en solo? ¿Por qué? ¡Mmm-hmm! ¡Lo he entendido! ¡Vamos, Pain! ¿Aquí te hice un momento en! ¡Vamos, Pain! ¡Vamos, Pain! ¡Vamos, Pain! No estoy listo para llamar esto solo una memoria. No todavía. No está en algo. O nos tiene que dar algo, mejor dicho. Una losa de tuyendo, sí. Buena estrella. Vale. Esta losa, bueno, se destaca más porque sube la suerte. Sube, bueno, en todos los nodos de colores que tiene, pues sube la suerte. En 20 puntos, me parece. Y al equiparla nos ofrece otros 20, pero bueno. No es una losa que, bueno, tampoco sea muy útil, ¿no? Solamente para aumentar la suerte y ya está. Pero en fin, vale. Uno más, una zona más con episodio completado. Muy bien, a ver. Más cosas. Chicos, aquí no acaba esto, ¿vale? Vale, tenemos que entrar otra vez aquí, en Macadania, para irnos a la casa del viajero. O al lago, mejor dicho, al lago Macadania, ¿vale? Vamos allá. Sí, como veis, al equiparla nos está a 30 puntos, es suerte. Y todos los nodos de colores, otros 30. Vale. Bueno, a ver, más cosas. Después de ver este mensaje de fin del episodio, pues aún la cosa sigue, ¿vale? Vamos a ver por segunda vez este mismo mensaje. Es decir, episodio completado. O fin del episodio, ¿vale? Aunque, bueno, realmente no sé si es necesario entrar aquí otra vez para esto, ¿vale? Para conseguir el... Porque realmente, como veis, ya está completado. Pero bueno. Dado que aquí hay secuencias que... Aumentan más el porcentaje del juego. En poca cantidad. No sé si llega al 1%, me parece que no. Pero bueno, ya es importante, ¿no? Porque... Todas las escenas que aumenten porcentaje, pues son importantes, ¿no? Pero... Aún así, pues... Vamos ahora al... Al lago Macalania, chicos. Después de esto. No. 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 Sí. Ahí se rachamhhhh. Vaya, se ve que los queréis. No puedo ayudar. No puedo ayudar. Me hechado por pedaz. Me hechado. Oh... Oh, vay aquí. No quiero que te quede el frío. Mi hermano. Estoy listo para ponerle un poco de negocio en tu cabeza. Pero no me parece que el mejor lugar para obtener clientes. No seas un tonto, hombre. Open tu ojos, hombre. Maybe he failed to notice. Our biggest customer has just graced us with her presence. Lady Una. Now's your chance to practise, lad. Do it just like I taught ye. All right. Well, welcome to O'Walka's. You buffoon! Put some spine into it, lad. Follow me, example. Welcome to O'Walka's. Ahem, welcome to O'Walka's. No, 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 no , no, 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 no. No, welcome to O'Walka's. O'Walka's welcome to... That's not right. Read my lips. ¡Buenos a O'Walkers! 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 ¡Eso no es como se va! ¡No le pregunté! ¡No le pregunté! Todo se ha vuelto al normal, supongo... ¡Buenos a O'Walkers! Sí, es interrogante, está ahí bien puesto. Desde luego, vale. Fin del episodio por segunda vez. Esto más que nada, bueno, es fin del episodio pero para esta zona, ¿vale? Para el lago Macalania. Digamos que... Bueno, la zona se divide en dos partes. El bosque y el lago, así que... Antes hemos conseguido el fin del episodio en el bosque y ahora pues en el lago, chicos. Aunque esto tampoco impide mucho el... El no completar esta zona. Es decir, como os he dicho antes, si no entramos aquí, pues... Tampoco pasa nada, ¿vale? El episodio se completa igualmente. Así que, a ver, tenemos aquí a los dos. Para comprar cosas. Esta es la mejor tienda, para mí, de todo el juego. Porque, como ven, nos ofrecen cosas utilísimas. Aunque, bueno, muy caras también a su vez, pero... Estos objetos, digamos, que no se encuentran en ninguna otra tienda, ¿vale? Son objetos únicos que nos venden estos dos. Los hermanos estos. Vale, bueno, a ver, vamos a ojear a ver qué tenemos aquí. ¡A ver, vamos a ver las cosas que tiene WAN! Veamos Son diferentes, como veis Y cuestan un poco más baratas Pero bueno Las más útiles, diría yo Las cosas más útiles, chicos Las tiene Waka, ¿vale? Que son los libros de Magia blanca, magia negra, esgrima y todo eso Vale, esto es bueno Son útiles en cierto modo, sí Pero Como se consiguen de una forma Quizás un poco fácil Más fácil que los otros, pues Yo, en mi opinión, compraría los otros, ¿vale? Los libros que no están en acceso a habilidades Bueno, de magia blanca y demás Sin necesidad de, como siempre Pues equipar esas besticeras, ¿vale? Así que, bueno Pues nada, aquí ya no hay nada más que hacer Chicos Por ahora Así que vamos a guardar Y, bueno, fin del episodio En el siguiente nos toca visitar La llanura de la calma Si no me equivoco Así que, nada Si os ha gustado este, comentadlo Gracias a los que me seguís, como siempre Chicos y chicas Y hasta la próxima Chau! 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 ¡Gracias!